Si a mí me quitan la bomba, si a mí me quitan la pena, sería como se arrancará la estrella de mi bandera. Si a mí me quitan la bomba, si a mí me quitan la pena, sería como se arrancará la estrella de mi bandera. Si a mí me quitan la bomba, si a mí me quitan la bomba, si a mí me quitan la pena, sería como se arrancará la estrella de mi bandera. Si a mí me quitan la bomba, si a mí me quitan la bomba, si a mí me quitan la pena, sería como se arrancará la estrella de mi bandera. Si a mí me quitan la bomba, si a mí me quitan la bomba, si a mí me quitan la pena, sería como se arrancará la estrella de mi bandera. Si a mí me quitan la bomba, si a mí me quitan la bomba, si a mí me quitan la pena, sería como se arrancará la estrella de mi bandera. La estrella de mi bandera, ella como que la escala la estrella de mi bandera Y me quiero ir a la playa, y me quiero ir a la playa En el barrio de la puerta, con plena de Pico Rivo Y trabaja en barrio por Rivera, con la plena de Pico Rivo Y trabaja en barrio por Rivera Y a mí me quitar la bomba, y a mí me quitar la bomba Y a mí me quitar la bandera, sería como se arrancara la estrella de mi bandera Sería como se arrancara la estrella de mi bandera Ok, ya me lo platico este bandero, pues, a ver si estoy bien al fin de cabo Este es el barrio de la plena ¡Avisa el cielo! ¡Nelador de Puerto Rico! ¡Tiene que haber una secreta! ¡Lo último que tenemos acá ahí, Pablo! ¡Aquí! ¡Dentro! Y si quedaba algo de vida, que es el cuadro de Chivo El hombre lo está buscando a mi esposa ¡Bien! 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 No te voy a quitar la boca, yo siempre voy a quitar la fecha Sería como que alcanzar a la estrella de mi bandera Porque mi música va en cuenta como la música de mi tierra Sería como que cantaba a la estrella de mi bandera La música de mi abuelo que no estaba en cuenta que juega Sería como que alcanzar a la estrella de mi bandera Que la traje, pa' que te brilla el orgullo de mi tierra Sería como que alcanzaba a la estrella de mi bandera Sería como que alcanzaba a la estrella de mi bandera Sería como que alcanzara a la estrella de mi bandera La música de mi abuelo que no estaba en cuenta que juega Sería como que alcanzara a la estrella de mi bandera Sería como que alcanzara a la estrella de mi bandera Sería como que alcanzara a la estrella de mi bandera La música de mi abuelo que no estaba en cuenta que juega Sería como que alcanzara a la estrella de mi bandera Trae como suena esas banderas en la Mama y mi ανzleras De ella como se arrancará la estrella de mi bandera De ella mismo un asunto alto en el plano de la Toc prize mala De ella como se arrancará la estrella de mi bandera De ella que la cosa de Dios cabra y mi ok De ella como se arrancará la estrella de mi bandera Que mecottan en el hogar y que no la干é de mi final De ella como se arrancará la estrella de mi bandera se da como sea la vera, la estrella de mi postela en el mi postela La estrella de mi bandera La bandera por esta pareja, la estrella pribatera La bandera megendea verzinho, la estrella pribatera Quiere ży' en el mundo, esta estrella Bereza o elice deатela La estrella pribatera es살ar pa' 41 La estrella tribatera, te veas un poco ancacar La estrella pribatera, ¿ b must not observe olí nás images ? La estrella pribatera,ге too , cab skegita la o baza Si a mi me vita la boba, que a mi me vita la fea Sería como que arrancara la estrella de mi bandera Sería como que arrancara la estrella de mi bandera A mí que quita la bomba, a mí que quita la bomba A mí que quita la pena, a mí que quita la pena Sería como que arrancara la estrella de mi bandera Sería como que arrancara la estrella de mi bandera A mí que quita la bomba, a mí que quita la bomba A mí que quita la pena, a mí que quita la pena Sería como que arrancara la estrella de mi bandera Sería como que arrancara la estrella de mi bandera ¡Gracias por ver el video!